Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video en el canal, un nuevo video en el camino deportivo. Estamos aquí con un nuevo video en el canal, feliz tarde, feliz día y feliz noche. Depende de a qué hora lo están viendo. En este nuevo video analizaremos la lista de convocados de la selección Vino Tinto, ya que viene una nueva doble fecha de eliminatorias y cuando viene eliminatorias nos vestimos con la camiseta de la selección nacional de Venezuela. En este video, como decíamos, vamos a analizar los 31 convocados de José Néstor Peckerman, el DT argentino y también estaremos analizando cómo podría ser o quiénes podrían ser los que integren el once titular contra la selección de Bolivia. Sin más nada que decir, ¡comenzamos! Y bueno amigos, primero vamos a analizar la lista, ausencias, porque hay varias ausencias, entre otras cosas. Primero vamos a la arquería, en donde encontramos los tres arqueros habituales, aquí no hay nada de sorpresa. Wilker Fariñez, Joel Graterol y Rafael Romo. Para mí, el que va a ir titular está muy diputado, lo veremos después en la pizarra. Está muy diputado ese puesto, aquí prácticamente no hay sorpresas. Después nos vamos a la defensa, primero los centrales, en donde tenemos a cinco centrales. Nahuel Ferraresi, Jordan Osorio, el del Parma. Adrián Martínez, que acaba de fichar por el Always Ready de la Liga Boliviana. También tenemos a Cristian Macún. Y por último tenemos a John Chancellor. En los laterales encontramos a Roberto Rosales, la doble R de Venezuela, y a Pablo Bonilla. También en los mismos laterales se encuentran Miguel Navarro, Ronald Hernández, que puede ser de lateral izquierdo y derecho. Miguel Navarro, que es lateral izquierdo. Rosales, que también puede ir por los dos laterales. Bonilla, que es lateral derecho. Y por último nos encontramos con Oscar González, el lateral izquierdo del Monagas. Después vamos a la línea de mediocampistas. Empezamos con el capitán de la selección de Venezuela, Tomás Rincón. Seguimos con Cristian Cáceres Jr. Aquí hay ausencia de Yangel Herrera. Ahorita vamos a repasar las ausencias de esta lista por lesión, jugadores que se han quedado fuera por lesión. O porque su rendimiento no les dio para llegar a esta convocatoria. Bueno, seguimos nombrando a los jugadores de la lista. En el mediocampo encontramos a Rincón, Cáceres Jr., el Brujo Martínez, Junior Moreno y Edson Castillo. Si no me equivoco no se me está zafando ninguno, no se me está olvidando. Ah, sí, y Telasco Segovia, una de las grandes sorpresas en esta convocatoria de Peckerman. Ah, y Wilkenberg Carmona, sí, Carmona, el jugador de la MLS, que juega con el, creo que New York Red Bulls, también que juega con Cáceres. Ahí Carmona, otra de las sorpresas en esta lista de José Néstor Peckerman. Después vamos a los enganches y extremos, en donde encontramos a Darwin Machís, los habituales. Darwin Machís, Romulo Otero, que no ha tenido muchos minutos con el Cruz Azul de México. Eduard Bello, que en su primer partido con el Mazatlán de México en su debut, marcó gol. John Murillo, que fichó por un equipo de la Liga MX también. También encontramos a jugadores bastante buenos como Gerson Chacón de la Liga Football del Táchira. Gerson Chacón, Jefferson Soteldo, que vuelve a una convocatoria vino tinto. Luis Cariaco González, entre otros. Y después, en la delantera, tenemos a Salomón Rondón, Joseph Martínez, Eric Ramírez y, por último, Brian Hurtado. Si no me equivoco, ya los nombramos a todos. Estoy revisando, pero sin ninguna duda. Sí, 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 los nombramos a todos. Estos son los 31 convocados de José Néstor Peckerman rumbo a esta doble fecha de eliminatorias contra Bolivia y Uruguay. Algunas ausencias que podemos destacar, bueno, de las últimas convocatorias no está Yonder Cádiz, no está tampoco Córdoba, los dos que no están teniendo un buen nivel. Hurtado, que no tiene minutos, creo que está sin equipo actualmente, ya en Hurtado. Después, por lesión, encontramos a Yangel Herrera. Sabarino, no sabemos por qué no está aquí. Se presume que es por alguna lesión. También se quedó fuera del listado centrales como Wilker Ángel y Miquel Villanueva, entre otros. Sema Velázquez, que creo que también está lesionado. Y bueno, por ahora, así que se me ocurra, no hay nadie más que se escape de esta lista. Yo creo que están los que están, varias bajas, pero yo creo que están los que están y vamos con todo rumbo a esa doble fecha. Y bueno, después de repasar un poco las ausencias y quiénes pueden ser, o sea, quiénes fueron los convocados a esta doble fecha de eliminatorias, vamos a ver cuáles podría ser la posible alineación de Venezuela contra la selección de Bolivia el próximo 28 de enero de local, que jugamos de local contra Bolivia. Y bueno, amigos, después de repasar quiénes eran los convocados de Pekerman, vamos a ver cuál sería la posible alineación de Venezuela rumbo a ese partido contra la selección de Bolivia. Aquí tenemos la alineación en donde vamos a elegir los nombres. Para mí la posible alineación es la 4-2-3-1, ya que Pekerman en sus anteriores equipos siempre se ha caracterizado por usar un número 10 en su alineación y la mayoría de veces con Colombia utilizaba esta alineación, una 4-2-3-1. Y Dami no Tinto ya viene trabajando con esa alineación, así que yo creo que la 4-2-3-1 va a ser la formación. Sin duda alguna, en la arquería, yo creo que, bueno, sin duda va a ser el titular fariñez. Fariñez, uno depende de cómo vean, cómo Pekerman ve a los arqueros en los entrenamientos, pero yo voy a darle el voto de confianza a Fariñez. Yo creo que está entre Fariñez y Romo, porque Graterol ha perdido cabida en el América de Cal. Como defensores, bueno, primero vamos a ir con, yo creo que como lateral izquierdo, me decanto por Óscar González. Óscar González en el ciclo, Leo González lo hizo bastante bien y me decanto por él. Así que me quedo con Óscar González. Primer central, Osorio. Bueno, aquí sin ninguna duda yo creo que vamos a estar de acuerdo todos. Ferrares y Osorio tienen que ser la pareja de centrales en esta selección vino tinto. Por ahí se puede cobrar tal vez a Adrián Martínez, pero yo creo que Osorio y Ferrares iban a ser los centrales titulares. Y por el lateral derecho, bueno, Alexander González, otra de las ausencias en la convocatoria, se me había olvidado decirlo, Alexander González, porque no tiene equipo, pudiera ser una pieza buena, pero sin equipo no debería ser convocado y es así. Y yo creo que lateral derecho actualmente Ronald Hernández debería ser el titular, ahí peleándose el puesto con Bonilla y Roberto Rosales, pero yo creo que Ronald está por encima de los dos, ya que tuvo una buena temporada en la MLS. Después en el mediocampo, yo creo que Tomás Rincón tiene que ser el titular, viene de tener minutos con el Torino y actualmente fichó por la Sampdoria y estuvo su primer partido de titular y tal. Yo creo que Rincón va a titular, sin ninguna duda. Y en el otro, el otro mediocampista de contención yo creo que sería Jan Hale. Sin estar Jan Hale, yo me decanto por la opción de Cáceres Jr., por encima del Brujo Martínez. Ahí hay que ver cómo lo ve Pekerman, ¿no? Cómo lo ve Pekerman. En el ataque, aquí es donde se empieza a poner complicado. Por la banda derecha, yo me decanto por Eduard Bello. Viene de un buen momento, en la selección lo ha hecho bien. Yo creo que puede ser el titular. El número 10, yo me decantaría por Soteldo. Soteldo, se pelearía ahí el puesto con Rómulo Otero, pero es que Otero no ha tenido prácticamente minutos con el Cruz Azul, así que yo creo que Soteldo va a ir el titular. Y por la banda izquierda, yo creo que sin duda alguna tiene que ir Darwin Machís. Se quedaría Murillo en la banca. Yo creo que Machís se merece ser titular. Y en la delantera, en la delantera, vamos a ver qué hacemos, porque Rondón viene sin minutos. Martínez viene sin minutos. Eric Ramírez también. Y Brian Hurtado, estos últimos partidos tampoco ha tenido minutos. Así que, de esos cuatro delanteros, el que va a poner Pekerman, para mí, uff, yo creo que va a ir con Joseph Martínez de titular. Yo pondría Joseph titular y yo creo que Pekerman también va a estar entre Rondón y Joseph. Bueno, Rondón se ha tenido minutos, perdón. Rondón se ha tenido minutos, pero no ha tenido un buen rendimiento. Entonces yo creo que va a estar entre Rondón o Joseph. Ahí él tiene que decidir. Yo creo que yo me decantaría más por Joseph, aunque ojo con Ramírez y con Brian Hurtado, que también pueden tener minutos. Yo creo que esta es una de las alineaciones probables de la Selección Minotinto para enfrentar a Bolivia. ¿Pueden haber varios cambios? Pero sí, en vez de Joseph puedes poner aquí a Rondón o puedes poner a Ramírez o hasta el mismo Brian Hurtado. También puedes cambiar, por ejemplo, a Edvard Bello por Otero, por esta banda derecha. O pasar a Soteldo a la banda derecha y por el medio Otero. O metes a Murillo aquí. Puedes hacer muchos cambios en esta alineación. La Selección Minotinto tiene varios recambios. Puedes poner aquí a Rosales si quieres. Pero yo creo que como debería salir la Selección, yo creo que va a salir con Ronald Hernández acá. De delantero Joseph y por la banda, yo creo que Eduard Bello se ha ganado su lugar en la Selección. Así que bueno amigos, después de analizar la convocatoria, ausencias y un probable once, nos despedimos aquí. Espero que les haya gustado el video. Si es así, espero que le den like, que se suscriban al canal y que dejen su comentario. Si les ha gustado bastante, me gustaría muchísimo que compartieran el video con sus amigos. Sin más nada que decir, nos vemos en la próxima. Saludos, adiós. Chau chau. 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 Chau.